El morador Santiago Alba se pronuncia sobre el arbitraje de la obra de agua y desagüe de Chicama, donde la municipalidad perdió el proceso judicial, el cual es una preocupación y ahora se espera que la empresa ejecutora pueda concluir la obra. Bueno, el porcentaje de arbitrajes a nivel nacional entre el Estado y la actividad privada siempre es muy alto a favor de la actividad privada y eso tiene que ver con dos cosas fundamentales. Una, primero con que los recursos económicos disponibles por la parte privada para no perder sus ganancias están a disposición del sistema judicial, es decir, tienen muchas más facilidades, tienen muchas más oportunidades y están en forma constante porque es interés personal y privado. En la parte pública es a la inversa, como nadie es dueño de nadie y como le ponemos muy poco interés y también los recursos son escasos, entonces el interés, el desempeño de los funcionarios o de los encargados de la defensa, de los intereses de la comunidad, es por demás, como los resultados lo indican, con muy poco interés, con muy poco empeño. Y eso tiene que ver con el liderazgo también, quien lo lidera, porque quien no hace seguimiento y evaluación a cada acto que le corresponde como responsabilidad ejecutar, pues entonces también la parte que tiene que hacer las cosas se echan a dormir, pues no, entonces esa es una consecuencia de eso. Ahora, ¿usted cree que esto es un atraso nuevamente para lo que se pueda continuar en las mejoras del distrito de Chicama con esta pérdida del arbitraje, señor Santiago? Indudablemente si la inversión ha sido de 16 millones de soles, que ha dejado de funcionar y que hace creo que alrededor de dos periodos que esto no viene funcionando, es decir, un capital invertido que no le está dando beneficio a la población, es una pérdida. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, si nosotros vemos que esto que se ha quedado a medio hacer o mal hecho tiene que ser arreglado de todas maneras, así que sobre los 16 millones no sé qué cantidad de dinero estaría proyectada para resolver los problemas que tiene la obra. Entonces, le va a servir, le va a salir a los ciudadanos mayor cantidad de dinero. Y por el otro lado, a nivel nacional, es decir, quien da los recursos ya no te las van a dar. ¿Por qué? Porque ya te lo dieron. Es decir, si tú no lo supiste vigilar, si tú no lo supiste supervisar, si tú no lo supiste evaluar, es tu problema. Y es problema realmente así, porque la ciudadanía eligió lo que tenemos. ¿De acuerdo? Y como consecuencia somos responsables de lo que nos va a suceder. Ahora, esto lo tenemos que arreglar con nuestros propios recursos o con recursos que podamos de repente encontrar de alguna forma para encontrar una salida. Pero esto le va a costar al Perú completo. ¿Y quién se beneficiaron? Ya sabemos. La parte política, los que fueron responsables en su momento, y la parte económica, la actividad privada, que siempre viene siendo hasta ahora las cosas malas. Por otro lado, señaló que la gran culpa de todo este desastre es de la gestión anterior, que lideraba el exalcalde Julio Pérez Cabrera, y que también parte de culpa tiene la actual gestión, porque no cuenta con buenos funcionarios que den la talla ante estos problemas. Así es. El tema, amigo, simplemente es función. Es decir, los gobernantes hacen las cosas por intermedio de personas. ¿De acuerdo? Entonces, el responsable político de esta situación en la que nos encontramos son los gobernantes. Los responsables técnicos son los gerentes, porque un gerente hace las cosas por intermedio de personas y es responsable de los resultados. Entonces, un gerente es responsable de todos los resultados. ¿Por qué? Porque él hace las cosas por intermedio de personas. Si elegiste un mal gerente, si elegiste un mal abogado, si elegiste un mal ingeniero, si elegiste un mal técnico, es tu responsabilidad. Es la responsabilidad del gerente y la del alcalde por haberlo elegido a ese gerente, que es incompetente. Y hasta ahora tenemos en las gerencias profesionales básicos. Un gerente tiene dos características fundamentales. Es el saber poco de mucho. Es la de un gerente. Es decir, sabe poco, pero de muchas cosas. Sabe de derechos, sabe de administración, sabe de gerencia, sabe de economía, de filosofía, de todo. Sabe un poco para ser gerente, para entender, sabe de sociología. Pero lo que tenemos es un profesional básico, un especialista, nada más en algo. Si es contador, solo sabe de contabilidad. Si es ingeniero, solo sabe de ingeniería. Pero el sistema de gobierno es complejo. Entonces necesitas un gerente de talla, no un profesional básico. Y esa es la consecuencia de los resultados que tenemos. Tenemos en todas las obras, no solo en esta, en todas. Profesionales básicos que todavía están en proceso de crecimiento. Llegarán su momento en que se conviertan en profesionales para ser gerentes. Pero ¿quién es el responsable? ¿De quién contrata? Pues no es responsabilidad el gerente. ¿Quién está contratando al gerente? El responsable político. Él es el responsable de esto. Y estas circunstancias son responsabilidad de todos aquellos que han tenido la función. Porque lo que pasó con Pérez, lo delega al que viene. Lo asumes activos y pasivos. Entonces, como consecuencia, tu función es resolver los problemas. No quejarte. No vivir del pasado. Ni vivir del futuro. Porque voy a hacer, voy a hacer. El futuro nunca llega. El que existe es el presente. Y en el presente ellos tienen la responsabilidad de resolver nuestros problemas.